Que harto me tiene el tipo, que negro me tiene la, cli, cli, que yo pido un pelotazo y se lo me vendrá que atrás. He conocido, he conocido. He conocido a una muchacha, invidente desde niña, enamorada de esta tierra. He conocido, he conocido. Y cuando la escucho de hablar, de su mala ganadad, lo hace ilusionada y contenta. Un día me atreví a preguntarle, ¿cómo te gusta algo que nunca pido? Y atento y sin dejar ya de mirarla, con esa misma palata, llena de refusión. Yo vi la Semana Santa, bien cautivo en la dameda, paseando su vestido por el viento. Nunca vi salir el alba, de lo alto, libre al faro, agotándome la cara al cenallero. Tampoco he visto pasear la ola, a la madre de todos los marineros. Y una guinada especial, yo nunca vi a mi padre, mi hijo ni mi marido. Y me lo sé que yo soy el alba, como mi tierra lo más bonito. Como mi tierra lo más bonito. Y me lo sé que yo soy el alba, como mi tierra lo más bonito. Y el que no diga ola, que se lo ponga, lo ponga el oque. ¡Ole, ole y ole! ¡Ole, ole! El trabajo en mi casa. Me encontraba yo en mi casa tomándome una cervecita y cambiando de canales y una cena de esa guarilla. Mire yo pa' todos lados y me acopre en el sofá, como ahora es de la parienta, no veas tú la que me va a dar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Parece al mes culo la que tengo que ver. Estaba muy concentrado y de repente vio una mosca, que era negra muy peluda y que se mataba de una torta. La cena estaba tremenda, una rubia en cuero en un coche. Mire mucho yo a la mosca, como tengo azúcar en la noche. ¡Qué alto me tiene el pico! ¡Qué negro me tiene la clín, clín! Que yo pido un pelotazo y se lo ve en el bañazo. Y... ¡Cajalón! ... Por arriba! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vámonos! ¡Este año no vengo el pismo! ¡Este año no vengo el pismo! ¡Para nosotros es muy complicado! ¡Eso de moverse poco! ¡Nos queremos muy controlados! ¡No voy a tú con estas manos! ¡No voy a tocar el pismo! ¡Y el talo de un vuelo cojo! ¡Y amamos todos en el caberino! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Para limpiarme el culo! ¡La que tengo que liar! ¡No voy brazos y despieso! ¡No voy a pasar para arriba! ¡Si tú te has dado cuenta! ¡Levanta al señor la barriga! ¡Pero mi buen adicción! ¡Este año sí que barbo! ¡Para ponerte las tradizas! ¡Y poder colgar los amigos largos! ¡Qué mal no me tienes hijo! ¡Qué negro me tienes hija! ¡Sí, sí! ¡Que yo pido un pelo tanto! ¡Este lo que vendrá aquí atrás! ¡Sí, cabrón! ¡No voy a tocar! ¡Que yo pido un pelo tanto! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Jejejeje! 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 ¡Gracias!